1, 2, 3 Guachapuquito me llaman todos porque no tengo padre ni madre solo solito había quedado en este yelmo del altipampa en este yelmo del altipampa por eso cuando la noche llega mi voz doliente elevó al cielo mis tiernas alas agitó al viento en busca de mis perdidos padres en busca de mis perdidos padres en busca de mis perdidos padres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.